Por debajo de la mesa acaricio tu rodillo y veo por su hermoso tu mirada ángel y cal Y el respiro de tu boca, esa flor de maravilla, las alondres, el deseo cantan, vuelan del bar Y me muero por llevarte al rincón de mi marido ¿En dónde escondo un beso o matiste una alusión? Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hay Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces seguir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo mío Y es que no puedo estar Sin ti Si tú pudieras un minuto estar en mí Si tú pudieras un minuto estar en mí